A finales del año 2021 comenzamos con esta aventura. Fueron muchos años de imaginación y de sueños con un espacio como este. Dar el primer paso no fue una tarea fácil, pero una vez dado, todo comenzó a marchar como un engranaje. Ya contaba con un terreno de 3.7 hectáreas. Este no tenía más que hierba y un espacio con gran potencial donde su protagonista, además de las vistas, era una palmera que yacía triunfante en el punto más alto del terreno. Un espacio perfecto, desconectado al mundo y lleno de una tranquilidad que envuelve. Justo lo que se buscaba para realizar este proyecto. El lugar soñado para construir esta cabañita, de manera ecológica y utilizando materiales reciclados y con nuestras propias manos. Todos estos meses han sido de mucho trabajo. Hemos tenido que abrirnos pasos por el terreno para llevar materiales hasta el punto más alto. El lugar elegido para construir la cabañita. Toda una aventura llena de momentos que quedarán en nuestra memoria. Cada día nos encontramos más cerca de lograrlo. Esto nos impulsaba para seguir adelante. Estamos rodeados de una naturaleza exuberante, con espacios naturales increíbles. Cada día es una aventura llena de alegría. Llegó el momento de comenzar con la construcción. Debido a que la cabañita se realizaría, en su gran mayoría, con materiales reciclados, comenzamos con la recolección de materiales. Pudimos rescatar toda la estructura metálica de una edificación que estaba en ruina, para reutilizarla en nuestra cabañita. Al momento de ensamblar la estructura fue necesario asegurarnos que quedara firme, debido a que el viento es muy fuerte en este punto. No teníamos electricidad más que un pequeño generador para poder utilizar algunas herramientas. Así fuimos paso a paso. Colocamos el techo que también fue rescatado de la misma edificación donde tomamos la estructura metálica. Y está en condiciones para lo que lo necesitábamos. Si no quieres perderte de nada de lo que sucede en este proyecto de aquí en Más, puedes suscribirte y activar la campanita. El siguiente paso era continuar con el cerramiento de las paredes. Para ello utilizamos una técnica de bareque y los materiales fueron cañas, tierra y envases plásticos. Todos materiales que pudimos encontrar fácilmente en la zona. Paso a paso fuimos avanzando cada día y cada resultado era una alegría. En la cabañita también le dimos la bienvenida a Panda, un cachorro que adoptamos y se integró perfectamente a nuestra familia. Después llegó Katrina, una gata con problemas de visión y con un corazón tan grande como el de Panda. Ahora son inseparables. Cuando nos encontramos en un punto adelantado a la cabaña, llegó el momento de sembrar y experimentar con el terreno para ver qué resultado podíamos obtener. Los logros fueron satisfactorios. Todo lo que sembramos se vio de manera increíble y orgánica, con un sabor único. También teníamos que solucionar el tema de cómo llevar agua hasta la cabañita. Aunque lo solucionamos, en este momento nos encontramos en una etapa de cómo colocar el agua permanente. Pero eso es parte de otro video. Este es el estado actual de la cabañita. Si quieres ver el video completo del recorrido, en la descripción encontrarás un enlace del último recorrido realizado. Si quieres saber cuál es la siguiente etapa y en qué estamos trabajando en este momento, suscríbete para que formes parte de esta aventura. Gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para ver este video. Gracias por ver el video.